A ver Ñaño, ¿cómo caíste tú en la droga? Nada, ahí de curiosidad estoy curioso y ya, pues me metí ya, porque ya tengo los años. ¿Cómo es curioso? ¿Por qué? Es curioso porque veo a mis panas que están los ya, pero consumían y ya, pues la curiosidad de uno de ahí está. ¿Tu panas consume? ¿Consume? ¿Bastante? Claro, consumían bastante y yo por estar ahí apegado de ellos, ¿sí me entiendes? La curiosidad también me dio pegar de probar y ya, pues ahora. ¿Y? Y ahora ya, pues estoy metido, ya no puedo salir. ¿Pero antes qué? ¿Antes también fumabas o no consumías nada? No consumía nada, antes nada. ¿Solamente tomabas? Tomaba si era alcohólico, ahí sí. ¿Y tu panas si era...? Eran agacheros, marihuaneros, de todo. ¿Y tú tienes cualquier tiempo? ¿Tienes dos años? Dos años. ¿Y qué has hecho para salir? Si he puesto, he puesto suero, pastillo, un montón de cosas, pero no he podido. A veces digo que me quieren cerrar una clínica, pero a veces no tengo, porque la plata es suficiente para ir. ¿Pero andan los grupos? ¿Cuál es la iglesia? Los grupos en A son gratis, la iglesia es gratis. Claro, entonces tengo que ir de bubo, tengo que buscar eso. ¿Y el parche qué dices tú? Ese es un parche que te pega aquí atrás de la espalda por 15 días y no te da foto, no te da nada. ¿No te da ganas de consumir? ¿Quién te ha hecho eso? Claro, ya algunos pastes han hecho. No, es la mente que tiene que cambiar. Claro. Sácate la mente dañada, pues ñaño. Sí, claro. Uno de uno mismo tiene que cambiar. ¿Y tú cómo sacas? ¿Cuándo consigues plata para consumir? Yo vendo todos los días tortillas, corbiches, todas las tardes. Pero ahorita estás en el terminal. Estás sacando la cédula, todo el ticket. En el baño estaba activándote. No, ya. Estaba sacando el ticket para la cédula. ¿Tú estabas activándote en el baño? Ya, viste. ¿O no? No, ¿y qué por qué? Pero yo no, ¿por qué pasa? Casi tú te estás haciéndole daño a alguien, si tú mismo te estás haciendo daño a tú mismo. Cuando uno le hace daño a otro, que tiene vergüenza. Eso es una adicción, tú eres una víctima de las drogas. Claro. Estoy sacando la cédula ahorita para mañana votar. ¿Y por qué vas a votar? ¿Por el CIPRO? Por el CIPRO. ¿Y qué vas a hacer para dejar de consumir? Ya, pero yo mismo el cambio de mi mismo y a ver ahí por cualquier ayuda que me briten por ahí para... ¿Dato, número de teléfono? ¿Qué número de teléfono? 0968 98 60 18. ¿Y tú tienes mujer? Me separé ya como 15 días. ¿Por ladrón, por el vicio? Por el vicio. ¿Háblate de eso? Sí, la plena, por el vicio que se pareja mi mujer. ¿Y ahora cómo vas a hacer? Ya para conseguir otra loca. ¿Y tú crees así que andas en el... No, pues ya recuperándome, parándome. Pero te venden muy dañado porque te venden caras un teléfono, bueno. Es uno de los pueblos, uno de los camellas, un camellador. ¿Y dónde camellas? Todos los días vendo colvichos y tortillas, no te digo, de pollo, de verde. ¿A dónde venden para que te ha comprado? Ahí los rosales, en la cascada. ¿Ahí venden? Sí. ¿A cómo venden? A 50 nomás, a 50. ¿Pero tú la haces? No, mi mamá. ¿Cómo es? ¿Y te consume la plata de esto? No, pues no. ¿Qué vas a consumir? Sí, siempre, todos los días le da a mi mamá cualquier nota y me cojo yo también. ¿Y cuánto te gana todos los días? 30 latas, 20 latas. ¿Y esa plata cuánto te consume? Una quina. ¿Una quina te va a consumir? Una quina me consume. ¿Cuánto vale la funda? Quina, así. Háblase. ¿Pero eres dañado por si estás en el baño del terminal haciendo? Nada, si estás orinato tomado. ¿Tú me dijiste? Ya ñaño, nos vemos. Ahora, ¿dónde te come un carapá?